Una mina La he visto muy tarde Un tenedor Esto ya va a acojonado Qué puto susto me he pesado, tío. Vamos. Guardado. Ya voy con miedo. Estoy bien. Yo tiro. Tengo muchas ganas de que en la serie aparezcan estos bichos. Los supermigrantes. ¿Ves? Hay uno ahí dentro. Necesito ayuda. Me estás cabreando de verdad. ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? Pero bueno. Piper. Tengo órdenes de no dejarte pasar señorita Piper. Vivo aquí. No puedes dejarme fuera sin más. Hola. Hola. ¿Tú quieres entrar en Diamond City, verdad? Estoy de paso. Sí, en efecto. Acabo de llegar, pero sí. Shh. Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? Ay. ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? ¡Uf! Está bien. No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que me jodan y descubra el pastel. Porque vengo a vender cosas. Este lugar, Diamond City. ¿Qué es? ¿La joya verde? Es algo para ver. Todos los que son alguien en la Commonwealth son de aquí. ¿Viven aquí? ¿O los han echado de todo? Un muro enorme. Algo de lejos. La acabo de escuchar. Lomería funcional. Escuelas y guardias de seguridad. Imbéciles. Son lo que hacen de Diamond City el bicharraco que es. Te encantará o la odiarás. Pronto lo sabrás. Es maravilloso de fondo. Pa, 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 pa. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcidamente. Mentirosa y demagoga. No mintió. Y ese periódico tuyo. Menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. Oh, esa es su declaración, señor Magdana. ¿Alcalde Tirano cierra la imprenta? ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. ¿De qué periódico estás hablando? ¿De qué periódico estás hablando? Del mío, Public Occurrences. Una mirada crítica a la verdad. Bueno, ¿estás con nosotros o no? ¿Preguntarme una muestra o algo? Pero informar es importante. Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, 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 no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. ¿Segura? ¿Feliz? Sí. Este texto también cambia según las estadísticas de tu personaje. ¿Castaré dinero sentar la cabeza? No permitas que esta difamadora te diga lo contrario. ¿Entendido? ¿Y por qué discutís vosotros dos? ¿Tú qué crees? Si publicas mentiras todo es felicidad. Pero si publicas la verdad... Bueno... ¿Ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, Sean. Aún no ha cumplido ni un año. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando de un niño. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja. Pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Un alcalde debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Soy un hombre ocupado. ¿Qué disfrutes en nuestra ciudad? Es ridículo. La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar. Quiero la verdad, McDonough. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Estoy casado. Está muerta. Pero estoy casado. ¡Hey! Eres Sullivan, ¿no? Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Intentemos. No estaba mintiendo. Tengo todo un cargamento que llega mañana. Oh, no me da de duda. Ahora cuéntame la historia del pez que se te escapó. De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. Yo... Tengo la... Tengo el este casi al máximo. Tendría que funcionar. Estoy buscando a alguien. ¿De verdad? ¿Y a quién buscas? Ahí está tu 1%. Mi hijo Son ha sido secuestrado. Es un bebé. Mira, lo siento, pero tenemos orden de no involucrarnos en los casos de desapariciones. Hay mucha paranoia con el instituto. Y no podemos arriesgarnos a echar leña al fuego interviniendo. Y si cundiera el pánico. Solo necesito un poco de información, Dani. ¿Puedes dármela en petit comité? Vale. Al menos puedo señalarte una dirección. Extraoficialmente. Cuando entres en la ciudad, ve a la parte trasera y rodea el mercado para llegar a un callejón. Encontrarás un par de carteles de Neon. La agencia de detectives de Valentine. A nadie le gusta ir allí. Así que atente a las consecuencias. Gracias por tu ayuda. Sí, vale. Buena suerte. No te metas en líos. Lo suficiente. ¿Y te metas en líos? ¿Por qué no tienes una identidad? Porque hay mononeuronales en todos los sitios. Mononeuronales. Claros. Osea... ¿Qué lo voy a decir? Osea... Osea... Es lo típico de... No le puedes caer bien a todo el mundo. Pues... Pues eso... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es tu petino realmente humano? Enteraos de todo. ¿Y te harás cuenta? Si alguien es... Una de esas cosas... No, pero se parecen mucho. Y este... Es el tipo nuevo. ¿Lo eres, verdad? Sí, Arturo. Sí, soy el tipo nuevo. Bueno, me alegra tenerte aquí. Me llamo Arturo Rodríguez. Si necesitas protección... Tú dime. Tengo unos minutillos para ojear. No olvides hacer acopio de munición. No te preocupes que lo voy a hacer. Porque mira... Me deshago de esto. De esto. De esto. De esto. De esto. MF. 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 ¿Cuántos declining abbiamo? No me lo so? No, pero es que puede ser mejor mi metabolismo. Si es que no hay İsminarxtaport hookup. Me parece horrible. No hay más isla que proprietary Pokémon. No hay más incógnitas aquí. 38 ¿Ves? Que su economía dice No Será un problema Que de repente dijera Mira me vas a dar Yo siempre voy a combinar estas cosas No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres O sea me pudo jodiendo y digo Oye, esto es una influencia Mira, por lo pronto El objeto más caro Me lo va a dar gratis, ¿vale? Vale Vale, dame ¿Todo esto? Exacto Y me das dos chapas a mí ¿Vale? Un trato redondo ¿A que sí? Vale, espérate Tengo algo más para darte Tengo mucha mierda Vale, menos los Radaway Te puedo vender todo ¿Aquí es el día de hoy, tío? No, lo único que me interesa de cura es esto O sea, técnicamente todo esto te cura Pero lo único que me interesa son los Radaway Que es para evitar que te quita la radiación Y los estimulantes que... Te estimulan Te dan vida Buah, y dame otro núcleo de fusión no vaya a ser, ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Es que... Voy mal económicamente, tío Muchas gracias, de verdad Así, así a gusto Y dame dos chapas que me faltan para cortarme el pelo Teacher, por favor, lo hace, abra con새 Oye, bacán Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy vuelta Uy, 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 uyiy Muchas gracias, tío Eres un género. ¿Takahashi? ¿Qué hago? Sí. Y vende tañarinos. Yo soy feliz con poco, ¿vale? Tenemos armas grandes, pequeñas, munición... Yo soy feliz con poco. Dicen que algo salió mal en el antiguo museo de la brujería que hay cerca de Salem. ¿Por qué acabas de llegar allí? Siempre ha estado abandonada. Muchas gracias por decirme que he investigado el museo. Es verdad. Me volaron el culo el año pasado. Es una larga historia. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh... Dejara no tuviera tu vida. Se vio la polla. Se vio la polla. No estoy, ¿sabes? Bueno. Hay muchas gracias. Si el instituto te rapta de noche, no digas que no te lo avisamos. Gracias. Supongo. En serio, el instituto rapta a la gente. Si te quedas por aquí, deberías leerlo. Me lo creo. Gracias. Caballero, pareces un cordero perdido en un cubil de lobos. Ok. Vale, ahora sí te va a presentar... Eh... El personaje... Eh, el personaje... A veces te pregunto... ¿Nadie contraataca? El instituto debe detener enemigos, ¿no? No, no, está dentro, está dentro. Está aquí, está aquí. Es un cuento de hadas tío, no existe. No, no, me lo dijo mi primo. Conoce a un tío que trabaja para ellos. Tenemos protección de alta calidad. Tienen una frase clave. No me engañas. Sí, no tienen cabida. ¿Qué coño significa eso? Te lo estás inventando. Y como sigas hablando así, te van a comer. Te dije que la suerte no te duraría siempre. ¿Sus corbatas? Oh, Nick... ¿Eli? ¿Qué tal? ¿Eli? ¿Alguien más que viene a resguardarse? Me temo que llegas tarde. Estamos cerrados. Es importante. Sé que debes de estar ocupada, pero no te robaré mucho tiempo, señorita. Es importante. Tienes razón. Lo siento. No quería ser maleducada, pero es que... El detective... Claro, cuando desaparece el que tiene que buscar a la gente... ¿Quién busca al que tiene que buscar? Tengo mucho... Tengo... Mucho... ¿Qué coño? ¿Ahora toca salir a poner carteles? Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Nick desapareció trabajando en un caso. La banda de flaco Malone había secuestrado a una joven, así que los rastreó hasta su escondite en la estación Park Street. Hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa. Pero... Se limitó a sonreír y salió por la puerta. Un clásico suyo. A lo mejor es un normal. O... Se ha ido. Se le ha pasado algo. Solo hay dos vertientes. O... Muy tonto, ¿no te has visto detrás de ese árbol? O... Ha muerto. ¿Qué muerto? Obviamente son las únicas dos cosas que puede haber ocurrido. No voy a pedirle dinero. Eh... Lo encontraré. Tienes mi palabra. Gracias. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor... Date paso. Mira, cuando veas a Nick... ¿Vale? Vas a decir... Mira, de todo lo que me podrías haber dicho... Para saber cómo es Nick... Eso era lo menos importante. No has leído lo que has dicho sobre Nick, ¿no? Ha dicho, para encontrarlo va a ser fácil. Tiene un viejo sombrero... Una gabardina. Cuando veamos a... A... A Nick... Te darás cuenta de que... No es lo más importante para saber quién es Nick. Vamos a ver. Porque esta misión sí que la voy a hacer directa porque quiero que lo veas. ¿No? Ah...